Gracias, muchas gracias por seguir con su programa El Día, Indira Suero, Indira Navarro, un servidor Germán Marte con ustedes, nuestra compañera Edith, que está en reposo, se integra en unos días. Así que le mandamos un abrazo. Señores, la justicia dominicana nuevamente nos sorprende, ayer fue las juezas del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional descargaron a Erickson de los Santos Solís y a Cristino Batista. ¿Quiénes son estas dos personas? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Recuerdan ustedes el caso de unos choferes que fueron asesinados por unos líos, una ruta ahí, que Juan Ubiere denunció con nombre y apellido a una serie de personas vinculadas a sicariato? Así lo denominaba él. Son sicarios y tal. Nadie le hizo caso en su momento. Estamos hablando de qué año, 2015 creo. 2015. 2015, 2011. Ah, había habido un problema antes. Pero en el 2015, Ubiere le insiste con ese asunto y efectivamente, después que se investiga, se determina que hay una banda de sicarios, incluido policía o expolicía, que antes estuvieron vinculados a muertes extrañísimas y que tenían algún vínculo con un regidor del Partido Revolucionario Dominicano del PRD, que es este señor, Erickson de los Santos. He mandado la foto, no sé si lo tiene ahí. Fue condenado en su momento o fue sometido, pero ayer ese tribunal decide que no hay pruebas en su contra y que debe ser liberado. Erickson de los Santos, Pedro Brán, PRD, Fenatrado, choferes, sicarios, Arsenio Quevedo. ¿Se acuerdan también de Arsenio Quevedo? Arsenio Quevedo fue subdirector de la OTTT, eso es lo que hoy es el Intran. Y también en su momento se le vinculó a esta banda de sicarios. Posteriormente fue dejado en libertad hace unos años. Pero entre Erickson de los Santos, Arsenio Quevedo, que ya después, bueno, tranquilo, pero estos seguían tras las rejas. Ayer se determinó que no tenían nada que ver y han condenado a otras personas por ese, por esos hechos que le quitaron la vida a varios choferes. De ahí, de la Duarte, creo que estaba la ruta de ellos. Mira. Un caso, un caso extrañísimo, extrañísimo porque aparentemente, en su momento se llegó a decir que este señor era como el jefe, como que estaba en la cúpula de una estructura peligrosísima, ¿verdad? De armas a tomar, gente que había que mantener cierta distancia, pero de repente nos sorprende esto, bueno. Los abogados que representan a los acusados ya habían advertido, bueno, que el Ministerio Público no tiene suficientemente, no tiene suficientes elementos de prueba en su contra y que ellos iban a lograr, pues, una condena, pues, a su favor. No una condena, sino que iban a lograr, pues, contar con el beneficio de la justicia. Ya lo habían dicho los abogados y uno veía este caso tan enmarañado en un proceso también que fue tan torpedeado. Duró ocho años ese proceso, ocho años en un proceso de preliminar y juicio de fondos, un proceso en donde se recusaron al menos diez jueces, en todo ese proceso fueron recusados todos esos jueces, porque si uno conoció algo, si tenían algún indicio, los acusados recusaban a esos jueces. O sea, cuando decimos recusar es cuando los abogados someten una instancia, los abogados de la defensa, para que no sea ese juez el que juzgue a esas personas que están sentados en el banquillo de los acusados, por X o Y razón. Y al menos diez jueces fueron recusados durante ocho años por estos dos imputados. Recordemos que en el 2015, Germán, también hubo una polémica en torno a este caso, porque la jueza Aguildas Reyes Beltré le otorgó una libertad en ese momento a los imputados. Y en aquel momento se llegó a decir que la jueza había sido objeto incluso de corrupción. Estamos hablando de Aguildas Reyes Beltré, una jueza que devolvió dinero, que la hicieron devolver dinero, y en ese momento se tocó. O sea, ha sido todo un proceso tan enmarañado, en medio del proceso mueren testigos claves. Bueno, en este punto también está el otro beneficiado, ha sido ex mayor de la policía, Cristino Batista. ¿Quién es Cristino Batista? A Cristino Batista en algún momento, en el 2000, tengo el dato, 2011, se le vinculó con la muerte de un coronel de la policía, Virgilio Casilla Minaya. ¿Se acuerdan de ese caso? Yo sé que muchos de ustedes ya no lo recuerdan, pero Casilla Minaya era un coronel de la Policía Nacional que fue asesinado de una manera rarísima, rarísima. En su casa llega un tazito, una cosa, creo que en los alcarrizos, sí, en los alcarrizos, pum, pum, le matan, se van, en fin, después se entrega el tazista que dijo, bueno, a mí me contratan para hacer un servicio, etcétera, etcétera. No, el tazista no se entrega. Primero huye y luego dice que no se avienta, cuando se entregó finalmente, dijo que no lo había hecho por sugerencia de ese mayor, que también se implicaba en este, en este, él fue suspendido por la policía en ese momento, pero luego se involucra con este asunto o se cita en el expediente. Un caso raro, 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 que la Policía Nacional deberá dar seguimiento. Bueno, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, es cierto, pero eso de verdad que a uno le sorprende y hasta le asusta, y hasta le asusta. Si son inocentes, perfecto, perfecto, está bien, se hizo justicia. Si no lo son, es un mal precedente para la justicia dominicana y para la tranquilidad. Germán, vale la atención de poder escuchar cuál fue la reacción de los representantes de las partes de las víctimas en este caso. Un caso que, como vuelvo y repito, ha durado ocho años en los tribunales, torpedeado en todo momento, recusaciones de al menos diez jueces, testigos claves que han muerto en medio del camino y que ahora, pues, el tribunal, tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, pues, descargó a los principales imputados, Erickson de los Santos Solís y a Cristino Batista. El ex mayor, el ex mayor. El ex mayor. Escuchemos lo que dijeron los representantes de las víctimas. Esta es la segunda ocasión en la que el ex regidor Erickson de los Santos Solís y Cristino Batista son descargados por los tribunales. Las juezas tomaron la decisión a unanimidad al analizar que las pruebas son insuficientes para establecer responsabilidad penal por el hecho al que fueron vinculados. Desde que estas comunicaciones no prácticas y de mis propiedades llamadas, que no han sido acompañadas con transmisiones de conversaciones, constituye o que constituya la articulación de Erickson de los Santos Solís como la persona que da instrucciones para cometer los asesinando todo lo asignó el Ministerio Público en su relato sábado. Ya el Ministerio Público no tiene más nada que hacer en este proceso, una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, porque como lo establece el Código Procesal Penal, esta sentencia no es recurrible en apelación porque es una segunda sentencia absolutoria en su favor. Esta es la segunda sentencia que se evita a favor de nuestro asistido, por lo que en virtud del artículo 423 del Código Procesal Penal no es posible presentar ningún tipo de recurso con respeto a esta sentencia. El tribunal también volvió a sentenciar a 30 años de prisión a Danilo Octavio Reynoso y a Mauri Cabrera Martínez por la muerte de los choferes de transporte público Overni Guerrero y Ángel Javier, ya que solo se pudo probar la responsabilidad con las víctimas del 17 de enero del 2015. Las magistradas también dispusieron que los condenados paguen una indemnización solidaria de 10 millones de pesos a los familiares de las dos víctimas. De igual forma, ordenaron el cese de las medidas de coerción para los que fueron descargados. La lectura íntegra de la sentencia se dará el 28 de agosto a las 9 de la mañana. Bueno, las víctimas de esta banda de sicarios vinculada al tema de la lucha por interés, de, ¿cómo llaman?, de rutas, de vehículos, fueron Mateo Nieves de Jesús y Overnis Guerrero y Ángel Javier. Son tres. Yo creo que eran dos. Bueno, tres. Tres y otros que resultaron heridos porque él con pistola y con armas de fuego, esta gente funcionaba. Recuerden que el principal imputado en ese momento era Arsenio Quevedo. Arsenio Quevedo, que como ya dije, era dirigente del Partido de la Liberación. Oye, qué casualidad. Dirigente, no tiene que ver el partido, por supuesto, pero él era dirigente del PLD. Incluso aspirante, en algún momento creo que al Comité Central, si yo no mal recuerdo, porque llegué a ver como su propaganda aspirando a tal cosa. Arsenio Quevedo, subdirector de la Oficina de Técnica de Transporte Terrestre, la OTTTT, Arsenio Quevedo sufrió un ACV en todo ese trayecto, era el presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines, algo así, una trafín, de una, sí, así, así mismo, una trafín. Y era una figura que venía creciendo, ¿verdad?, en ese mundo del negocio, del transporte, de pasajeros, y que, dada su influencia en ese momento, política y también económica, pues, pugnaba con otros sectores, como lo de Fenatrano, que dirige Juan Ubiere, o como lo de Conatra, que dirige Antonio Marte. Aquí. Lucha por el control, lucha al estilo Hoffa, Hoffa, se llamaba, ¿verdad?, el de la, el de la mafia en los estados, de transporte en los estados, sino a ese mismo estilo. Entonces, una lucha, una pugna, por desplazar a los que ya estaban ahí, a los simples choferes, como tenían todo el poder, y llegaron a matar gente, que es el caso. Es que uno no se imagina, Germán, en Dira Navarro, todo lo que sucede con este aspecto del control de rutas aquí en República Dominicana, porque si bien vemos esto que ocurrió en 2015 y demás, ese aspecto de control de rutas y luchas entre los transportistas por una, por una, por estar en una estación, o no estar ahí, o por ponerse en un sitio y no estar ahí, es el pan del día a día de este tipo de, de profesión que tenemos aquí en República Dominicana, que de por sí requiere de mucha más organización, y por eso vemos que hay esfuerzos de parte del estado, de metro, de teleférico, etcétera, como una forma de organizar el aspecto del transporte aquí en República Dominicana. Ahora bien, hay algo que creo que es importante evaluar, ya luego de ver todo este trayecto que tiene este caso en los tribunales en República Dominicana desde 2015, lo que sufrieron y sufren todavía la familia de estas víctimas, y es cómo cuestionamos el accionar, primero, del Poder Judicial, porque aquí mi compañera comentaba sobre estos diferentes jueces que se recusaron en todo este proceso, el señalamiento que hicieron directo a la magistrada Huilda, y también los señalamientos que se realizaban a la policía, el accionar de la Policía Nacional en ese entonces, ahora que estamos en medio de, o casi ahí viendo, un poco lejos de la meta, pero que está al menos una meta de reformar la Policía Nacional, yo pienso que es importante que evaluemos cómo actúa nuestro Poder Judicial, cómo actúa la policía con respecto a este tipo de casos, porque generalmente, mientras más deprimida, mientras más empobrecida una comunidad es, menor acceso tiene a la justicia, menos esperanza tiene en que la justicia como tal, y los policías accionen a favor de ellos, y eso, por supuesto, que contribuye a que haya más desconfianza de parte de la población en llevar incluso cualquier tipo de caso o denuncia ante un juez o ante un policía, porque uno dice, no, esos jueces, esos policías, se van a vender o van a actuar conforme a sus intereses. Y hay algo también que quisiera abordar para finalizar con este tema, y es sobre nuestra clase política, porque hay un elemento en común en este caso, y es esos políticos que intervinieron de uno u otro modo con relación a esto que sucedió en 2015. Tenemos que pensar, nosotros que salimos ahora de un proceso electoral, de elecciones municipales, congresuales, presidenciales, qué tipo de personas elegimos para nuestros cargos públicos. En las elecciones de ahora municipales, vimos, nosotros veíamos aquí el perfil de diferentes candidatos y ya luego de quienes ganaban, y hay personas ahí, regidores, hay incluso gente que está en ayuntamientos y demás, que tiene algún tipo de cuestionamiento a su accionar, y aún así están ahí, ni hablar de la Cámara de Diputados, ni hablar de los senadores y otros funcionarios de nuestro Estado, de nuestro gobierno más bien. Entonces, habría que pensar, analizar, qué tipo de personas nosotros le echamos un voto y elegimos para que nos representen. Yo lo comentaba ayer con respecto a un representante en la Cámara de Diputados, pero pienso que este caso nos llama a reflexionar un poco al respecto. Quisiera también, productora, aprovechar el momento, hablando sobre la policía y esta reforma policial y lo que esperamos, para que nos ponga, por favor, las imágenes de una comunidad en Barahona. Nos llegó esta denuncia de parte de un representante de la comunidad, del municipio de La Ciénaga, en la provincia de Barahona. Hay un barrio que se llama Juan Esteban y hay una particularidad en ese barrio de que la mayoría de personas que viven especialmente en esa comunidad son invidentes, o sea, es invidente la mayoría de personas que vive ahí. Es un barrio, varias personas se agruparon y viven en esa comunidad. Ellos desde hace varios meses piden por agua, que es algo que en medio de reformas y de constitución y de grandes préstamos de millones y millones de dólares que se toman aquí en nuestro Congreso, hay gente en República Dominicana que simplemente quiere agua, porque en su comunidad no tiene ese servicio. Y ellos pedían por que repararan las autoridades un acueducto que tiene 10 meses fuera de servicio. Esto es en San Rafael, en Barahona. Pues, ¿qué pasa? Y ustedes ven ahí, esto es germán como una especie de granada o de... Es una bomba lacrimógena. Una bomba lacrimógena, exacto. Y son también cartuchos de escopeta. Ajá, cartuchos de escopeta. Aprende, sí, municiones, cartuchos de escopeta. Exacto. Entonces, ¿dónde viven? Esto se realizó, ¿dónde viven estas personas con discapacidad visual? Y ustedes dirían, bueno, ¿y qué hacen esos cartuchos de escopeta y esas bombas lacrimógenas ahí? Los que piden agua y le dan... Piden agua y le dieron tiros. Gas aficiante. Le dieron gases a gente que tiene discapacidad visual y que aunque no la tuviera, estaba reclamando por un derecho básico, que es el acceso... No vidente. Exacto, el acceso al agua. Yo quisiera, por favor, productora, que pongamos los videos para luego retomar el tema. No le corran, eso es ciego. Aquí lo que hay es ciego, aquí. Aquí lo que hay es ciego y el comandante está hablando aquí. Aquí lo que hay es gente ciega y el comandante está hablando aquí. Que tenemos razón. ¿Usted ve lo de sordes? ¿No de sordes? Aquí lo que hay es gente ciega, aquí. Y se está... Eso es un barrio de ciego y lo que están estirando los tiros aquí. Lo vamos a subir para ti todo. Los que están estirando bombas, los acrimógenos, hay tiros aquí. Nosotros presentando por el agua aquí. Míralo como están. Dale un tiro a uno. Mátalo, mátalo. Que no tenemos derecho nosotros a reclamar el agua. Pero líder. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Bueno, esto es parte de lo que vivió esta comunidad en Juan Esteban el pasado miércoles. Ellos pedían por agua, pero llegaron estos agentes y les dispararon. Incluso algo que me comentaba un señor, Alejandro Félix, quien tiene a su padre que vive ahí. Su padre también es invidente. Es que al otro día, cuando van a la cocina, hay un plato, un plato que tienen en la cocina. Y el plato estaba lleno de bolitas de cartuchos de gomas. Municiones. Dentro de la casa de una de estas personas que estaba en ese lugar. Ustedes se imaginan. ¿Cómo es? ¿Que cayeron o que se la pusieron? No, no. Que se la pusieron, Germán. Que cayeron en medio de los policías. No, no, porque tendría un significado distinto. Si es que se la pusieron. No, no, no se la pusieron. Es una amenaza. No, no, no se la pusieron. Ah, no me tome salen. Quedaron esos cartuchos regados por toda esa comunidad, por toda esa calle. Cartuchos que tiraron la patrulla de acción rápida. Me decía este señor, una patrulla de acción rápida llegó, disparó, rompió alambradas, puertas y demás a esta gente que estaba protestando. Entonces, al otro día, con lo que ellos se desayunan, cuando ven el plato, es con un plato lleno de bolitas de cartucho de gomas. También me comentaba el señor que un sobrino que fue a asistir al padre, al señor que les comento que es invidente, de nuevo, es una comunidad llena de personas invidentes. A un sobrino de uno de ellos se le pegaron varios cartuchos de bala. Entonces, a lo que ellos me referían es que hasta el momento, ni las autoridades de INAPA con los acueductos, ni las autoridades de parte de la policía, nadie se ha acercado a ellos, ni para decirles cuándo les van a arreglar el tema del agua, ni para explicarles o darles algún tipo de respuesta, de explicación sobre lo que pasó. Esto es en Juan Esteban, en Barahona. Una comunidad en Barahona. Le estoy preguntando a nuestro colega Benis Rodríguez, a quien agradecemos que siempre está al tanto con este programa. Benis Rodríguez, periodista para Listín Diario y también es el director de La Lupa del Sur. Le pregunto, ¿cómo está el servicio en la ciudad? No en esa comunidad, sino en la misma ciudad de Barahona. Me dice, pésimo, leo textualmente, las bombas que impulsan el agua, no salen de dañadas. Bueno, imagínate una barbaridad. Mira, yo que tengo de cierta manera un arraigo con la Perla del Sur, yo soy como una hija adoptiva, mi esposo es barahoneiro. O sea, que conozco bien de las carencias de Barahona y específicamente también de Juan Esteban. Y de verdad que existe un problema con el tema del agua potable. Allá solamente llega dos días agua. Si usted no tiene un tinaco, no tiene un sistema de abastecimiento, usted se va a quedar sin agua. Hay un problema elemental con el agua. Ahí en el pueblo y también en Juan Esteban. Mucha gente ha tenido que hacerse de pozos, de invertir en pozos para poder tener acceso a agua. Y usted me dirá, bueno, es una zona costera, es una zona donde hay también ríos. ¿Por qué debe de haber tantas carencias de agua? Porque precisamente hay una desorganización, no ha habido una debida atención por parte de las autoridades. Y fíjese cómo un acueducto ha pasado casi un año sin ser reparado, sin ser remozado. Y casi un año, va a cumplir años pronto. Va a cumplir años y todavía la ciudad sigue sin ese recurso tan vital como es el agua. Pero adicionalmente al agua también hay un problema con la energía eléctrica. Tú no puedes disponer de una luz 220 porque no existen las condiciones, las conexiones también idóneas para tener ese tipo de energía. ¿Y tú sabes por qué no hay ese tipo de energía? Oye, yo lo voy a decir aquí mismo, porque no hay postes del tendido eléctrico. No hay postes del tendido eléctrico, no aparece en Edesur, allá en Barahona, específicamente en Juan Esteban. O sea, no solamente el problema del agua, sino también el problema de la luz. Imagínese una persona que quiera también tener su energía eléctrica, regularizarse, estar por la línea. No lo puede estar porque no existen las condiciones. Las conexiones que hay son conexiones que son, vamos a decir, empíricas, vamos a decir, para salir del paso con la gente que vive ahí. Pero deberían de estar en mejores condiciones una provincia que se apuesta a su desarrollo ahora turístico, en donde se está poniendo la mirada allá, debería de seguirse poniendo su mirada. Pero con esos recursos tan vitales como es el agua y la energía eléctrica. Bueno, hay varias personas hablando del tema del agua. Nos reportan desde Barahona problemas con el agua. Así que vamos a ver qué hace. Creo que INAPA le compete eso. ¿A quién le compete eso? Sería INAPA, sería INAPA con el acueducto. Es el acueducto, INAPA, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Cualquier autoridad que tenga que ver con eso, pero sobre todo a la Policía Nacional que responda por el accionar de sus agentes. Que cuando la gente protesta por sus derechos, si bien hay mecanismos para tú, por ejemplo, si las cosas están pasando, están escalando un poco más o poniendo en peligro la vida de otra persona, no es el accionar correcto tú entrarle a disparos a una comunidad de individentes. Quisiera, por favor, productor, antes de irnos a la pausa, que nos colocara las imágenes de la señora Ana Iris Román Martínez. Hace varios días nosotros posteábamos esta imagen de la señora Ana Iris Román Martínez. Nos la compartía su hija. Ella salió, esta señora Ana Iris salió la mañana del jueves 4 de julio, alrededor de las 8 de la mañana, con una vestimenta de color negro de su casa. Ella, de acuerdo a las informaciones que se tiene, salía hacia los alcarrizos para visitar a su padre, pero hasta el momento sus familiares no saben de su paradero. Y por eso piden a cualquier persona que haya visto a esta señora, a Ana Iris Román Martínez, a que por favor se comuniquen a los teléfonos 829-350-2003. 829-350-2003, 809-215-7422, 809-215-7422 y 809-439-0510, 809-439-0510. Ayudemos de cualquier modo a los familiares de la señora Ana Iris Román Martínez, desaparecida desde el jueves 4 de julio. Nosotros vamos a una pausa y al regreso tenemos mucho más contenido aquí en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!